Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llama de poca mujer, pero ella me levantó Pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, me burlaste, a ver tarde, ella me descartó Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso, rompe con esa nena que me dice Va si te quiero Llora, 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 viste más como son las cosas